Bienvenido a un nuevo vídeo de Vamos. En este vídeo nos disponemos a repasar las principales características del Renault Kangoo. La nueva generación de este modelo francés demuestra que los vehículos comerciales ligeros también pueden tener un uso familiar, con una comodidad muy elevada y un aprovechamiento del espacio excelente. ¡Vamos! ¿Todavía no conoces Vamos? Somos la mayor plataforma online de renting en España. Elige hoy tu próximo coche sin moverte del sofá y disfrútalo a través de una sola cuota mensual con todo incluido. Sin entradas ni dolores de cabeza. ¡Solo tendrás que conducir! Hace aproximadamente un par de décadas existieron algunas furgonetas derivadas de turismo por parte de fabricantes como Volkswagen, Citroën o el propio Renault, el protagonista de este vídeo. El Express derivaba del famoso Super 5, compartiendo diseño frontal y gama de motores. La parte trasera del vehículo se sustituyó por un módulo específico adaptado para el transporte de mercancías y la evolución de este modelo nos llevó a la aparición del primer Renault Kangoo, que cambió a finales de la década de los 2000 y la cual estuvo pensada para un uso laboral y de carga desde el inicio. De esta forma se alejó de la imagen de un turismo para derivar más hacia lo comercial. La nueva entrega del Renault Kangoo cuenta con tres versiones diferenciadas, que reciben los nombres de Kangoo Furgón, Kangoo Etec y Kangoo Combi. Esta última además cuenta con una oferta que se divide en tres acabados, conocidos como Life Edition One, Intense Edition One y Zen. Por su parte, las potencias pasan por tres tramos diferentes, con 130 caballos, 95 caballos y 75 caballos. Sin duda estamos ante un coche que ha cambiado mucho y lo ha hecho para bien. Ahora su confort de marcha es igual al de cualquier turismo. El aislamiento ha mejorado y es perfecto para una utilización familiar, tanto para ir por la ciudad como para largos viajes en carretera o autopista. En lo que respecta al exterior del nuevo Renault Kangoo, tiene una longitud de 4,49 metros, con lo que a pesar de su amplitud sigue siendo compacto, una notable anchura de 1,92 metros y una altura de 1,84 metros. La parrilla es grande e integra el logo de la marca del Rombo, destacando su presencia. Además, los faros son full LED y cuentan con una firma luminosa reconocible como la de un Renault, con forma de C. Los antinieblas están integrados en el paragolpes y también instala una parrilla inferior. Por supuesto, cuenta con comodidades como levalunas eléctricos o espejos plegables con las luces intermitentes integradas. Las formas generales son suaves, sin líneas de tensión y existen hasta nueve colores diferentes para decorar su carrocería. En la trasera, los grupos ópticos marcan la línea de cintura, dándole un aspecto bastante robusto gracias a que sobresalen del conjunto. Unas ópticas que son de tipo LED para mejorar su visibilidad. La zaga cuenta con un gran portón y una superficie acristalada notable, mientras que sobre la matrícula hay una moldura cromada. Además, en la parte inferior podemos observar unas protecciones plásticas. En cuanto a su capacidad para llevar equipaje, es muy grande, con un maletero que tiene una amplitud de al menos 755 litros. El habitáculo abandona esa imagen del vehículo comercial para apostar por un diseño mucho más refinado, con molduras y acabados premium que mejoran especialmente su calidad de fabricación. Ahora resulta mucho más moderno y armonioso. Se le nota mejor trabajado y cercano, como hemos comentado antes, al de un turismo. Esto se nota también en el pomo del cambio de marchas y en el volante, que está forrado en cuero. Un volante que es multifunción y que está menos inclinado que en su predecesor, haciendo que la postura de conducción sea mucho más natural. Cuanto más si tenemos en cuenta todas las regulaciones que se ofrecen, y es que el propio volante puede modificar su posición en altura y en profundidad. La instrumentación es analógica, con las clásicas agujas y con una pantalla intermedia de 4,2 pulgadas. Esta se encarga de reflejar todos los datos relativos al ordenador de a bordo, como el consumo de combustible o la autonomía en tiempo real. El climatizador es de dos zonas y hay mandos giratorios para controlar el sistema, mientras que el tejido de los asientos también es específico. La posición de la palanca del cambio manual de seis velocidades está elevada para mejorar la ergonomía y el acceso a las plazas traseras resulta sencillo gracias al portón posterior, que se abre de manera deslizable. Asimismo, cuenta con varios sistemas de seguridad muy importantes, como ayuda al arranque en pendiente, sensores de aparcamiento traseros, asistente de ángulo muerto o sensores de luz y lluvia. En resumen, el nuevo Renault Kangoo es perfecto no solo para un uso laboral, sino también con la familia. Un coche que ha mejorado notablemente en su calidad de fabricación y en refinamiento, pero también en espacio y eficiencia de sus motores. Por eso, si te gusta este modelo, te dejamos enlaces en la descripción para que descubras hoy la mejor forma de estrenarlo, con todo incluido y sin necesidad de comprarlo. ¡Nos vemos en la carretera! ¡Gracias!